Hola amigos de YouTube, estamos aquí con un videazo un poco más y ustedes sabrán que va a haber un partido aquí en la bicola en las horquillas obviamente les vengo a decir que se va a jugar pelo versus junco partidazo que se puede venir, partidazo porque se va a jugar todos son libres bueno, ustedes sabrán chicos que aquí los acompañantes de junco son su trío de aquí de las horquillas que son Jeffrey Fafo mientras que aquí que de pelo es, ya sabrán que su acompañante es Michele y Pulmón, Pulmón va a servir y Michele va a volar todos van a ser libres chicos, todos libres así que pendiente porque se va a venir partidazo aquí, miren, todito están aquí, todito, va a batir ahorita pelo pelo va a batir, se viene, se viene si, pues se viene todo, se viene todo aquí ahora sí, batida de pelo se viene, bien Jeffrey ahí está Fafo, viene Junco, la defiende Pulmón nuevamente allí viene Michele y bien pelo ahí la defiende nuevamente la alza, la hace, la defiende no, no vale, se lleva ahí, cambio, cero, cero cambio, cambio, vamos seguimos, seguimos vamos a seguir batida de Fafo pulmón alza, lo hace pelo lo defienden otra vez la alza, viene allí Jeffrey la defiende Michele la alza pulmón, la hace pelo bien defendido la alza viene a pasa Junco la defiende pulmón bien Michele bien pelo la defiende otra vez ahí la alza bien allí la defiende nuevamente dos manos allí sigue nomás están jugando libre, libre la alza allí la pasa bien allí pelo la defiende la el cambio nuevamente cero, cero van cambio, cambio seguimos, seguimos bien la batida uy, batida la batida ahí está ahí está la batida uno a cero uno a cero batida de pelo bien Junco la alza la hace y se lleva el cambio cambio nuevamente cero uno seguimos, seguimos batida de Fafo bien pulmón la alza Michele bien pelo y la defiende otra vez Jeffrey bien Junco la defiende la alza la hace pelo la defiende la alza la hace bien Michele bien bien la defiende la alza bien Junco la defiende otra vez la alza bien pelo uy, la defiende nuevamente la pasa nomás dijo Fafo bien allí Michele bien pulmón pasa ay, la se tira nuevamente allí bien ahí Michele la alza pulmón la hace pelo la defiende otra vez la alza sigue bien defiende la alza pulmón la hace pelo la defiende sigue nomás allí la defiende pasa nomás Michele la alza bien allí bien junto se la lleva se lleva se lleva se lleva el punto uno a uno uno a uno seguimos seguimos chicos seguimos partidazo que se está viendo aquí en la bicola bien la batida bien Michele la alza pulmón bien pelo la defiende otra vez la alza la hace uy, se tira pero no la puedo defender y se lleva otro punto más se lleva el aplauso de todas las orquídeas dos a uno dos a uno seguimos batida bien pulmón la alza Michele bien pelo la defiende otra vez Junco la alza Jeffrey pasa Junco la defiende pulmón la alza Michele bien pelo la alza la hace se lleva se confunde nuevamente se lleva otro punto más tres a uno tres a uno seguimos seguimos batida de Fafo bien pulmón la alza Michele bien pelo la defiende otra vez la alza la hace y se lleva otro punto más cuatro cuatro a uno cuatro a uno seguimos batida bien allí la alza la hace pelo la defiende otra vez la alza bien allí otro punto más cinco 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 a uno cinco a uno seguimos la partida bien Michele la alza pulmón bien allí pelo la defiende otra vez la alza la hace la defiende otra vez Michele la alza la hace mala bola mala bola se lleva otro se lleva el punto nuevamente seis a uno batida de Fafo bien allí Michele dijo que no va dijo que no va a valer eso dice que repita no más repita seis a uno seis a uno chicos batida bien allí pulmón la alza Michele la hace pelo la defiende la alza la hace la defiende la alza la alza la hace bien allí la alza bien allí bien allí pasa no más bien Fafo bien allí la defiende pulmón nuevamente la alza Michele la alza pelo la defiende bien la alza Jeffrey la hace junto otro punto otro punto más siete 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 a uno seguimos seguimos partida seguimos partida batida de Fafo bien pulmón la alza Michele la hace pelo la defiende otra vez la pasa no más allí bien allí pasa no más dijo que siga jugando bien allí bien Fafo la alza la hace la defiende pulmón nuevamente bien Michele la alza pelo la hace uy se le complicó allí se le complicó y se lleva otro más otro más ocho 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 a uno vamos a ver batida a ver esperemos esperemos un poco esperemos un poco seguimos chicos seguimos batida de Fafo bien Michele la alza pulmón la hace pelo la defiende la alza la hace bien allí la alza la hace y se queda nueve borrados borrados a uno borrados a uno seguimos chicos seguimos están reclamando chicos están reclamando seguimos seguimos batida de pelo bien allí la alza la hace el centro largo allí pasa nomás allí pasa nomás pulmón bien Fafo bien Jeffrey la hace junco la defiende otra vez pulmón allí la alza nomás Miquel la pasa pelo bien defendida por Jeffrey Fafo junco bien allí la alza la hace pelo no la defiende nuevamente bien allí bien Miquel y bien pelo la defiende otra vez la alza la hace la defiende la alza la hace centro largo centro largo y se lleva el punto dos dos aborrados dos aborrados seguimos seguimos ustedes sabrán que es del sur ustedes sabrán bien allí la alza la hace la defiende otra vez la alza bien allí pelo bien defendido la alza ahí bien bien la defiende bien pulmón bien pelo la defiende la alza bien la hace y se lleva el cambio nuevamente nueve o mejor dicho borrados a dos chicos borrados a dos seguimos chicos seguimos batida bien allí la alza la hace la defiende otra vez junco la alza la hace y se llevó el set se llevó el set diez a dos se llevó el primer set se llevó el primer set diez a dos segundo set vamos segundo set bien la batida de pelo bien junco la alza jeffrey la hace junco la defiende pelo la alza pulmón la hace centro largo centro largo y se lleva al punto uno a cero uno a cero seguimos seguimos batida de pelo bien junco la alza la hace la defiende otra vez la alza la hace bien defendido la alza nomás la hace bien micheli bien pulmón bien allí uy se le complicó allí no vale no vale eso cambio cero a uno cero a uno batida de fafo bien micheli bien allí pulmón bien allí la alza la hace se lleva seguimos seguimos ay se quedó nuevamente se quedó se lleva el cambio nuevamente uno a cero seguimos seguimos que pasó allí están grabando bien allí fafo la alza jeffrey la hace junco bien la defiende pelo la alza pulmón la hace bien defendido por junco la alza jeffrey la hace junco la defiende pelo nuevamente la alza la hace bien junco la alza la hace se defiende no más pasa no más dijo pásala bien allí la alza la alza la defiende otra vez la alza la hace centro largo la alza la hace se lleva se lleva un tirito bomba tiró bomba se lleva el cambio cero a uno seguimos chicos seguimos ahí están ahí están dando sus ideas van a pensar sus ideas bueno chicos vamos vamos esperemos este partido este partido puede terminar bien o tal vez puede terminar mal todo todo tiene su su historia aquí en esta cancha bien allí la alza pulmón bien pelo la defiende no más allí la alza fafo la hace junco se va a tirar de centro a la larga pero no le salió bien allí ay se le complicó se le complicó se lleva el cambio uno a cero uno a cero seguimos seguimos batida de pelo bien fafo bien jeffrey ahora junco ahí bomba tiró alza hace la defiende bien fafo la hace junco uy se le complicó un poquito allí pasa no más bien jeffrey la alza fafo la hace junco la defiende pulmón bien mica y que le digo ay siga nomás la alza la hace no se le queda nuevamente y se lleva al punto dos dos a cero dos a cero bueno chicos les quiero decir a todos ustedes que muchísimas gracias por suscribirse a este canal la verdad sinceramente yo nunca me lo esperé y la verdad que la visita y el apoyo que han dado ustedes la verdad fue genial sinceramente les digo muchísimas gracias que yo seguiré colaborando con todos ustedes aquí en este partidazo que estamos viviendo aquí en la bicola bien bien fafo la hace allí la hace junco se lleva el cambio se lleva el cambio cero a dos cero a dos seguimos partida de fafo bien mi kelly la alza pulmón la hace pelo la defiende nuevamente alza nomás pasa nomás dijo bien allí pulmón bien alzada bien allí pero la defiende junco allí la alza bien allí centro largo mala bola cambio cero digo dos a dos cero dos a cero seguimos chicos seguimos partida bien fafo la alza jeffrey la hace junco bien allí la alza pulmón bien pelo la defiende nuevamente la alza fafo pasa nomás junco bien pelo la alza pulmón bien allí la defiende bien mi kelly bien allí la defiende la alza fafo la hace junco bien pulmón vamos a nomás se quedó se quedó y se lleva otro punto tres tres a cero tres a cero batida bien fafo la alza jeffrey la hace junco centro largo mala bola cuatro 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 a cero vamos a ver seguimos seguimos con la partida seguimos bien la batida uy mala bola cambio cambio nomás se lleva el cambio cambio cero a cuatro cero a cuatro vamos a seguir chicos batida de fafo bien allí mi kelly la alza pulmón la alza perro la defiende jeffrey la alza fafo la hace junco uy se defiende la alza la hace la defiende nuevamente la alza jeffrey la hace junco tiró bomba la alza pulmón uy se quedó nuevamente punto punto uno uno a cuatro uno a cuatro uno a cuatro chicos hola bien la batida de fafo bien pulmón la alza michel y la alza pel uy se lleva el cambio nuevamente cuatro a uno cuatro a uno seguimos seguimos batida batida de pelo bien allí fafo la alza jeffrey la alza junco la defiende otra vez pulmón la alza ya michel bien pelo bien defendido la alza la hace se lleva ay no se quedó se quedó se quedó se lleva el cambio uno a cuatro uno a cuatro batida de fafo bien pulmón la alza michel bien pelo la defiende otra vez digo junco digo un gol se lleva el punto dos dos cuatro dos a cuatro llega dijo llega batida de fafo bien pulmón la alza la hace la defiende ay la defiende nuevamente pasa nomás bien michel bien pulmón la alzada bien allí punto se llevó allí cambio nuevamente cambio cuatro a dos cuatro a dos seguimos chicos seguimos partido partido se está viviendo aquí en la bicola en las orquídeas ecuador seguimos seguimos con todo aquí seguimos vamos a darle con todo en esa partida estamos dándole con todo en esta cancha ahorita seguimos aquí solamente les puedo decir antes de que estén en una pausa aquí suscríbase a este canal pégale un like a estos videos que la verdad ustedes sabrán que están de los mejores aquí que estamos viviendo tanto partido como alto medio y bajo y solamente les digo que comparte con sus amigos que la verdad estamos creciendo poco a poco no hay que alterarse solamente solamente vamos a seguir dándole como sea en este partido que se está viendo aquí en la bicola orquídeas ecuador seguimos seguimos batida de pelo bien Fafo la alza Jeffrey la alza Jun con centro largo y bomba también centro largo y bomba se lleva el cambio 2 a 4 2 a 4 seguimos batida de Fafo bien pulmón la alza Jikelli bien pelo la defiende la alza la hace la defiende pulmón la alza la pasa nomás la alza la hace se quedó se queda nuevamente y se lleva el cambio nuevamente 4 4 a 2 4 a 2 seguimos batida bien Fafo la alza la hace la defiende nuevamente bien allí pasa nomás pasa pelo nomás bien Fafo la alza Jeffrey la hace Jun la defiende la alza la hace se queda se quedó se lleva el punto 5 5 a 2 5 a 2 seguimos seguimos partido que se está viviendo en la cola vamos bien Fafo la alza Jeffrey la hace Jun la defiende otra vez pasa nomás pulmón la pasa nomás Michele punto punto se lleva otro 6 6 a 2 6 a 2 bien Jun la alza la hace Jun ay no sigue nomás pulmón vamos vamos que lo tenemos muerto ya la alza la hace se lleva otra vez la alza la hace bien pasa nomás pasa bien Michele la alza la hace vamos que está lesionado el volador la hace está lesionado el volador llega allí la alza la alza la hace ahí la defiende Michele allí pasa nomás se lleva se lleva el cambio bueno se lleva el punto nuevamente digo 7 7 a 2 se lastimó parece se lastimó bueno amigos creo que pasó algo aquí se había lastimado este Michele creo que se van jugando creo 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 que no ya porque van a van a darse un descanso creo yo porque se lastimó pero igual esperemos los siguientes resultados bueno chicos seguirán en juego seguirán en juego el partido pelo versus unco seguimos iban 7 a 2 7 a 2 chicos 7 a 2 van a jugarse van a jugarse en estos momentos se va a jugar vamos partido batido de pelo ven allí alza la as va 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 la bola 8 8 a 2 8 a 2 mijito 8 a 2 se le está llevando mal aquí junco a pesar de que se ganó el primer set 8 a 2 seguimos seguimos batida de pelo bien junco bien junco la alza la hace se lleva se lleva ahí alza la pasa no más pelo bien allí la alza bien junco bien defendido bien micheli bien pelo la defiende jeffrey pasa papo pasa no más bien pelo la alza la hace pelo se lleva el punto borrado borrados a 2 borrados a 2 chicos borrados seguimos seguimos con la partida vamos a seguir la batida de pelo bien junco la alza jeffrey la alza junco centro largo buena bola cambio dos a borrados dos a borrados seguimos seguimos llega dice partida de fafo bien micheli la alza pulmón la alza pelo la defiende ay no la puedo defender no la puedo defender y se lleva el cambio borrados a 2 borrados a 2 seguimos con la partida bien la batida de pelo bien fafo la alza jeffrey la alza junco no la puedo defender bien pelo seguimos con el cambio 2 2 a borrados 2 a borrados partida de fafo bien micheli la alza pulmón la alza pelo la defiende junco allí pasa junco la defiende pulmón la alza uy bien allí la alza la hace la defiende pulmón nuevamente la alza micheli la hace pelo la defiende pasa nomás dijo bien pelo bien pelo bien pelo la pasa la pasa nomás sigue nomás bien allí la alza la alza la alza ay junco allí la alza allí la hace bien allí la defiende sigue nomás la pasa nomás ahí este pulmón la alza la alza él no la puedo defender y se lleva se lleva el punto 3 3 3 3 3 3 a borrados 3 a borrados seguimos seguimos partida va a batir fafo va a batir fafo va a batir fafo batida de fafo bien allí la alza micheli la hace pelo se lleva el cambio cambio nuevamente borrados a 3 borrados a 3 seguimos seguimos vamos a seguir chicos vamos a seguir partidazo que se está viendo aquí en la cola bien bien pelo la alza jeffrey la hace junco la defiende otra vez la alza la hace bien defendida se está jugando 500 dólares también chicos ay la defiende nuevamente la alza la hace ay se le ganó el set le ganó el set 10 10 a 3 se va a decidir el tercer y último tercer y último se parece tercer y último está jugándose 500 dólares por fuera casi lo mismo también lo mismo porque se está apostando casi todo el mundo por fuera 100 más 100 80 30 todos los apuestas están viviéndose por todas partes que pasó a ver esperemos un poco esperemos un poco y vamos a ver si van a jugar el tercer si o no se va a jugar el tercer 15 se va a jugar el tercer 15 vamos batida de Fafo bien Micheli bien alza bien allí no la puedo defender se lleva el cambio 0 a 0 vamos con el cambio 0 a 0 seguimos la partida seguimos batida de pelo bien Fafo alza Jeffrey la hace Junco la defiende pelo la alza la hace bien allí la alza la hace ay no la puedo defender Micheli Micheli no la puedo defender se lleva él se lleva el cambio 0 a 0 batida de Fafo bien pulmón la alza la hace pelo no la puedo defender se lleva el cambio 0 a 0 0 a 0 seguimos seguimos batida de pelo bien bien allí bien allí la defiende bien la alza pulmón la alza la hace nomás defiende nomás la alza la hace bien allí pulmón la alza Micheli le hace pelo bien allí Fafo la alza Jeffrey la hace Junco la defiende otra vez se defiende nomás seguimos 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 allí seguimos seguimos con la partida vamos en la partida 0 a 0 va en cambio a 1 la alza la hace la defiende otra vez Jeffrey la alza Fafo la hace Junco iba a tirarle bomba la alza la hace nomás la defiende Junco la alza la hace la defiende la alza la hace la defiende allí la alza la hace la defiende otra vez la alza la hace bien allí la alza la hace la defiende otra vez la alza pulmón bien pelo allí la defiende sigue nomás sigue está bien allí la alza la hace la defiende Bien con izquierda la alza Ay, se quedó Se quedó y se lleva Creo que el punto Uno, uno a cero Uno a cero Seguimos, seguimos, vamos Uno a cero, batida de Fafo Bien pulmón La alza Michele, bien pelo, centro largo Centro largo, cambio Cero a uno Seguimos la batida, vamos Batida de, bien allí Bien Jeffrey, la alza La defiende Michele La alza ya, la hace pelo, la defiende ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está pasado ya Está de frente, no creo que no lo vea Seguimos, seguimos chicos Seguimos Mucho reclama Está reclamando mucho Vamos que va uno a cero Uno a cero Es panzón pero no es ciego Agripac Seguimos aquí, seguimos Todos están aquí Todos en la caja de la big bola El 10% Está reclamando mucho Ay papá, se está combinando mucho aquí Seguimos, seguimos Uno a cero Uno a cero Partidazo que se está viendo aquí en la big bola Batida Bien Michele La alza Pulmón, la hace pelo La defiende otra vez La alza La hace La defiende pulmón nuevamente La alza La hace La defiende nuevamente Junco La alza Jeffrey La hace Junco La defiende pulmón La alza La hace La defiende otra vez Pasa nomás La defiende Pasa nomás Bien allí La alza La hace La defiende otra vez La alza pulmón Bien pelo La defiende otra vez Seguimos con la partida, vamos a seguir, seguimos con la partida, seguimos, seguimos, así como se llevan todos, todos aquí se pueden llevar hasta muy buenas, pero dura la partida aquí, 0 a 1, 0 a 1, seguimos, 0 a 1, batida de pelo, bien allí junto, la alza, la defiende el pulmón, la alza, la hace, la defiende, Fafo la alza, la hace, la defiende, se lleva punto, 1 a 1, 1 a 1, se lleva el punto, 1 a 1 chicos, 1 a 1, seguimos la partida, seguimos, seguimos, bien la batida de pelo, bien Fafo, la alza Jeff, la hace junto, se quedó nuevamente, cambia igual, cambia iguales a 1, iguales, seguimos, batida de Fafo, bien pulmón, la alza, bien allí pelo, la defiende, la pasa nomás, Fafo la pasa, bien allí, sigue nomás, bien pelo, alza, la pasa, la alza, la defiende, la alza, la hace, ahí está, la defiende realmente, seguimos la partida, seguimos, se lleva el punto, 2, 2 a 1, 2 a 1, seguimos abajo en la partida, Fafo en su batida, bien pulmón, la alza Mikelli, bien pelo, la defiende otra vez, la alza, bien Junco, la defiende otra vez, la alza, repite, repite, tiro largo, la alza, la defiende nuevamente, la alza, la defiende nuevamente, la alza, bien allí, la defiende, la alza, la hace, la defiende otra vez, la alza Fafo, la pasa nomás, bien allí, la alza, la hace, la defiende, se lleva el cambio, 1, 1 a 2, 1 a 2, batida de pelo, bien Fafo, la alza, bien Junco, la defiende pulmón, la alza, la hace, ahí, se entró largo y se lleva el punto, punto, 2, 2, 2, 2, seguimos, batida de pelo, bien allí, la alza, la hace allí, la defiende Mikelli, la alza pulmón, bien allí, defiende, pasa nomás, se lleva, se lleva a punto, 3, 3, 2, 3 a 2, ahí está el juez, 3, 3 a 2, partidazo en la bicola, seguimos, 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 seguimos aquí aún, ay, tocó net, tocó net, tocó net, 3, 2, ahora van 2, 3 chicos, 2, 3, partidazo que se está viendo en la bicola, aquí, aquí, y suscríbase a este canalazo que está viviendo partidazos aquí ahorita en la bicola, chicos, vamos a ver, bien Mikelli, la alza, la hace, la defiende otra vez, bien allí, sigue nomás, bien pelo, la alza, la hace, la defiende, la alza, la hace, bien allí pelo y no la pudo defender, se lleva al punto, 3, 3, 3 a 3, 3 a 3 chicos, aquí está todo el público, aquí todo el público, 3, 3, seguimos, seguimos, partida de Jeffrey, bien, la alza, la hace pelo, la defiende, la alza, bien allí, bien pulmón, bien Mikelli, bien pelo, la defiende, la alza, la hace, la defiende, la alza, la hace, bien allí, la alza, ay, se queda nuevamente, van igual, igual, se lleva el cambio, 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 3, 3, aún, 3, 3, seguimos, seguimos, seguimos en cambio, 3, 3, llega un poco, porque toma mucho, seguimos, toma mucho juguito, bien allí, bien, la alza Jeffrey, bien allí, la defiende otra vez, la alza, la hace pelo, la defiende nuevamente, la alza, la hace, la defiende otra vez, la alza, la alza, la hace, la defiende nuevamente, la alza, bien Junco, la defiende otra vez, pelo, la alza pulmón, bien pelo, bien defendido, alza, hace, y seguimos, uy, otra vez, seguimos, seguimos, bien, bien Fajo, la alza, bien allí, la alza, la hace, la defiende nuevamente, bien allí, Fajo, bien Junco, ay, se entró, le tiró bomba, la alza, la hace, la alza, la defiende nuevamente, la alza, la hace, la defiende nuevamente, la alza, la alza, pelo, la defiende otra vez, la alza, la alza, y seguimos, sigue, sigue nomás, sigue allí, bien la defiende, la alza, la alza, bien allí, bien pulmón, bien allí, pelo, la defiende otra vez, la alza, la alza, la la alza, la defiende nuevamente, no vale eso, a ver, a ver, a ver, a ver, qué pasó, a ver, a ver, qué pasó, a ver, qué pasó, chicos, a ver, están peleando mucho, seguimos aún, seguimos, seguimos, a ver, están peleando mucho, chicos, están peleando mucho, vamos a pasar un poco cuando se tranquilicen todo el mundo, cuando se tranquilicen, van 3-3 aún, del cambio de Junco, bueno chicos, les quiero comentar de que se abrieron el partido, porque hubo muchos reclamos, la verdad, y bueno, se va a caer con la partida de esta forma, 3-3 se quedaron aquí, y bueno, espero que les haya gustado este video, espero que les peguen un buen likeazo, que te suscribas a este canalazo, la verdad, y espero que hayas disfrutado de este video, y de los partidos que se están viendo aquí, que la verdad, es la segunda vez que, tercera vez que vengo aquí a la Big Call, y bueno, espero que les guste muchísimo, y nos vemos hasta la próxima, adiós.